Hola, buenas noches. Aquí estamos en el plato de la primera. El otro día, Diego Alme se lesionó en Almería tras un partido que en Valencia se clasificó a la Champions. Será operado en Brasil, en su país natal. Se ha fastidiado la rodilla derecha y no puede jugar hasta dentro de seis meses. Abú, el niño en la maleta. Abú es un niño de ocho años que vivía con sus tíos en Costa de Martí, porque sus padres estaban en Gran Canaria. Como estaban desesperados por reunirse, metieron a Abú en una maleta para intentar que entrara en España por Ceuta. Pero los agentes de Arruana lo descubrieron al pasar la maleta por el escáner. Y la Cruz Roja lo revisó y vio que está bien. Y lo llevaron al centro de menores hasta encontrar a sus padres. El niño viajero. El día 2 de junio de 2007, un niño llamado Israel viajó por primera vez a África. Allí hacía mucha calor y encontró un diamante brillante en la cueva del Paragón. Estaba rodeado de serpientes. Vuelta a feo y su clase escolar. Se celebró en Alcira y participaron unos 600 niños. Se celebró el domingo por la mañana. Participaron niños desde 14 años. Una mañana muy divertida. Y participó la entrega de trofeos fue muy emocionante. Se ha perdido un domingo. Ayer se perdió una niña de tres años. Se llamaba Catatina. Y en realidad no se había perdido. Era el que estaba al otro lado del parque. Y su mamá se puso muy contenta al ver. Cuando acaba el cole, en Teniscuasa empieza el campus de verano para los niños. Actividades. Padre, tenis, piscina de inglés. Yo voy todos los años y hago muchos amigos. La cabra subió por una montaña. Unos señores le estaban yendo para salvarle porque se creían que se iba a matar. La cabra bajó por donde había subido y toda la gente acudió. Fueron las votaciones el domingo 23 de mayo. Cada persona iba a votar a cada colegio que tenía cerca de casa. Se portaba en una sala, en dos, en las cunas y en las cunas se tiraban el sobre. El Valencia empató contra el Real Madrid. Un vuelazo de Paco Alcácer y otro de Javi Fuego de Cabeza. Fue impresionante. Y un poco más y se acaba la primera parte. Pero antes de que se acabara la primera parte, Diego Alves paró un penalti. Pero la segunda parte empató el Madrid. ¡Qué pena! Hola y buenas tardes. Bueno, cerramos con el triunfo. El Real Madrid ya empatado contra el Valencia. Verdad, si contamos las visitas del Real Madrid y las del Valencia, gana el Real Madrid. Pero le perdonamos la de la otra. El verano se acerca y me gusta ir a un apartamento de un primo mío, que siempre me deja ir al campo. Todos los veranos voy a ir a visitar mientras no tenga ole nadie en el mundo. Y tengan días libres sin trabajo. Ola de calor. En India son ya más de 800 muertos por una ola de calor. Los termómetros subirán hasta 48 grados. Hasta el próximo viernes. El medicamento milagroso. Unos médicos de Madrid han descubierto una medicina nueva para la gente que esté enferma, para curarla. Los doctores han estudiado durante más de 10 años para descubrir este medicamento. El día 26 de mayo de 2020. Nueva colonia de aves exóticas en Alcina. En los últimos meses se ha visto una colonia de aves exóticas por la zona de Tuley, junto al Trino. Parece que la gente se los compra y después por despido se los escapa. Entonces van a parar allí porque los árboles altos, como hay de todocito, de pájaros, los, coronas, minfas, pelicitos, apurlis y muchos más. Entonces tienen cobrito y todo su amigo. La policía detiene a dos mujeres por robar joyas en Palencia que nacieron. La policía detiene a dos mujeres de 26 y 49 años de origen, argélico y español, respectivamente como tres súbitas de sendos delitos de auto. Golfe es un perro de color marrón y una pedera porque sus sueños lo abandonaron hace tiempo. Hoy, el 26 de mayo, una familia de Alcinesí ha adoptado a Golfo, que es un programa de hogares. El jueves pasado se incendió el monte de Alcina, debido a altas temperaturas. El monte se encontraba muy seco y un desafortunado resto del vidrio provocó el terrible accidente. Se ruega a todos ellos, habitantes de Alcina, que no dejen basura tirada en el bosque. Gracias a todos. La vacuna contra el cáncer Esto le ha pasado a mi tía Vanessa. No se quedaba embarazada. Y reunió al ministro poco por ella misma. No se podía quedar embarazada. Y ahora tengo dos primas y dos piscinas que tienen tres meses y lloran mucho. Por primera vez, desde el fin de la última glaciación, la actividad pierde más hielo, y el que van a ir. De nuevo ya se ha informado de cambio climático, con detención de la capa del mundo. La acción humana está detrás. Hay glaciares que se han derritido hasta 30 metros en la última década. Las colinas submarinas han cambiado más cálidas. Están derritiéndose los glaciados por abajo. Además, desde el mayor elevación del nivel del mar. Los pandas estimen por culpa del ser humano. Comen bambú, son blancos y negros. De pelo porque viven en China. Los pandas estimen por culpa del mundo. Pero, con suerte, siguen vivos hoy. Un día, estos son buenos. Los pandas estimen por culpa del ser humano. Los pandas estimen por culpa del ser humano. Aceptarles las zonas mas remotas de Himalaya. Reparten los mensajes. Son mensajes. Van dejando de nuevo libre el camino. Gracias por ver el video.